¡Buenos días! ¡Buenos días! Dejalo así, déjalo así. Bien, Esteban. Otra, otra, Esteban. Llega, lleva, lleva. No, el portero es bueno, eh. Eso es... Se mete cada paradita que agüita. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Muy bien, Esteban. Bien, ya un rato, ya primero de tobillo, ahora el carrerito. Cofito. Abre mi corazón. Deja, deja. A, a. Cofito. Vé, Esteban, Vé, te venti, para arriba. Cofito. Ablo. Cofito. Oscar, tú quieres dejar la espalda de él, hombre. César, ya de todo. ¡Abre! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Alta, hombre! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Un poquito! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta nuestra mano parte! ¡Adie! ¡Bien! Al que se le pidió, se lo dio. Toma. No, tú puedes mirársela la cabeza otra vez. ¡Oh! Es una bolita que le paguen a la cara de comer. ¡Ay, Abuba! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No, cuidado! ¡Pablo, Pablo! ¡Así es! ¡Eso es de llamación, pero hace falta 150, pero más. ¿Pero si fue el robo, pero...? ¡Se fue el otro árbitro! No fue nada, pero... ¡Pablo, pablo, pablo! ¡Bien, bien, bien! Pero el problema es que aquí hay un hombre que le está diciendo, y aquí no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. El portero, sí, está bonito. Esteban, un poquito más acá, un poquito más aquí. Muchas gracias. Ábrete, ábrete un poquito más, Esteban. Esteban, ábrete para que hablas el campo, Esteban. En el campo, en el campo todos los nombres. Adelante, para adelante. Cuatro, Esteban. Muy bien. Muy bien, Esteban. Así es. Así, en el lado. Bien, 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 bien. Uno solo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Arco. ¡No! ¡Esto! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Son 20, ya ves. No hay fracas. Va a entrar Jairo. Entra el terror de la área. ¡Bien, bien, bien! No hay fracas. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bueno! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te voy a decir una cosa. Cuando los roces hay que meter el gol metiendo la botellín de marca 4. ¿Pasa que todavía no se han enterado?